Muy bien chicos, vamos a resolver el siguiente ejercicio Más que nada es teórico, porque me dice de la tabla de densidades Bueno, a ti te van a dar una tabla con densidades Vas a indicar el orden, correcto De mayor a menor Bien, primero vemos que elementos tenemos Acá tenemos mercurio, platino, plomo, plomo, platino En todos creo que tenemos lo mismo, ¿no? Entonces, lo que primero vamos a hacer Va a ser hallar la densidad del primero, mercurio La densidad se representa con esta letra La densidad del mercurio, algunos la ponen mercurio O HG, que significa mercurio también Luego vamos a hallar la densidad del platino Vamos a poner Y luego la densidad del plomo La densidad del plomo creo que es PB Ya, vamos a hacerlo en orden Bien, buscamos en internet Y la densidad del mercurio es 13,6 Y hay que ponerles unidad, que sería gramo por centímetro cúbico ¿Sí? La densidad del platino es 21,1 gramo por centímetro cúbico Y la densidad del plomo es 11,3 gramo por centímetro cúbico Ahora, lo que tenemos que hacer es ordenar De mayor a menor ¿Quién es el mayor de los tres? El platino, ¿no? Primero va el platino Allá, solamente vamos a poner el elemento, ¿ya? Primero va el platino Después del platino, ¿quién sigue? El mercurio, ¿no? Mercurio Y después del mercurio, ¿quién sigue? El plomo Ahí está Entonces la clave sería la C La C de E, se fue con el otro ¡Gracias!